Música Eran dos tipos rejetefinos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquí, o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina, el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hay que ver que dos tipos más adecuados. Pues yo te digo la cosa, yo a don Pepito este no puedo ni verlo. No se vayan Pepito, hay paño Pepito no te vayas, si te vas tú no vamos a toda la región. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se oía, con voz muy fina, el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé, y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José. ¡Adiós! Hola Don Pepito Hola Don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé Y vea usted a mi abuela Mi abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Adiós! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! ¿Pasó usted ya por casa? Sí, claro Paso de la abuela ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José, hombre! ¡Ya me ha bendido! Bueno, un poco trambuleado Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquí O se encontraban en un café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Hay que ver qué dos tíos!